Este tema estuvo muy candente, muy picante, no solo en las redes, sino hasta el presidente se refirió a él. ¿Qué pasó con David de los Santos? Familiares dicen la policía les mintió. Oigan esto, que esto es muy interesante. Ellos, la policía, entre paréntesis, le dicen que él está bien, que vayan al otro día para entregárselo. Ellos no le dicen que está en el doctor. Ya él estaba desde la mañana en el médico. Pero ellos le dijeron que fueran en la mañana, en horas, en las que el fiscal pueda entregárselo. Así inició su relato uno de los amigos. Cercanos de David de los Santos, joven de 24 años que murió debido a la gravedad de las heridas que sufrió luego de ser detenido y trasladado al destacamento policial en Naco, Distrito Nacional. De esta forma, indicó el allegado, inició la odisea para encontrar a David que, sin que sus familiares supieran, se debatía entre la vida y la muerte en una camilla del hospital doctor Francisco Moscoso Pueyo. Miren, estamos leyendo esto así como está la nota, ping pong sin quitarle nada, porque eso está muy delicado. Nadie les dijo a la familia que él estaba mal, contó el amigo, afirmando que al llegar a la mencionada dotación policial, le aseguran que de los Santos tuvo que ser llevado al Moscoso Pueyo para recibir atenciones médicas porque le había subido la presión. Sin embargo, dijo el amigo que prefirió el anonimato cuando se prepararon para ir al hospital, es cuando el encargado del destacamento, que se identificó como el comandante Frías, le dijo que el joven requirió atenciones médicas porque se provocó varias heridas al golpearse él mismo. Acto seguido, los familiares aseveraron que Frías les entregó un documento para que puedan ir al centro de salud a ver a David, reiterando que la razón por la que estaba allí era por golpes autoinfligidos. Él está bien, nos dijeron, por lo menos ustedes saben dónde él está, fue lo que le decía Frías. Pero por la forma defensiva, como recalcaban que las lesiones del joven se les hizo él mismo, una de las hermanas y un compañero del fallecido decidieron escabullirse del cuartel para ir al hospital. Oiga, esto se puso tan viral, Grise, que hasta el presidente Luis Abinader envió un tweet que usted lo va a dar lectura de una vez. Así es, dice, como ciudadanos y presidentes preso mi consternación por la muerte del joven David de los Santos, quien se encontraba detenido en la Policía Nacional. Como en otros casos, cuyos responsables están sometidos y encarcelados, le garantizo a la familia de David y a la sociedad dominicana que en mi gestión ningún caso de esa naturaleza quedará sin sanción, sin importar quién o quiénes sean los responsables. Y esto es lo que debe suceder, Fabián, porque este no es el primer caso. Aquí en Santiago hubo un caso similar y se ha producido en otras ocasiones. Eso está muy mal. Yo pensaba que ya esos eran tiempos superados. Hasta el presidente tiene que intervenir y decir yo no voy a permitir eso en mi gobierno, sea quien sea. O sea, eso está feo. Y hay que seguir las investigaciones y caiga quien caiga, como señala el presidente, porque van a seguir. Así es que empiezan las situaciones muy negativas, que se hacen los locos, que murió, que ya, que tú, que no. No. Sobre todo que ni siquiera la causa de por qué ese muchacho, profesor de educación física, tengo entendido, era un muchacho de la sociedad, que estaba aportando a la sociedad. Entonces, ni siquiera la causa de por qué estaba preso se ha dicho. Lo que se ha hablado es que hubo un asunto en una de las plazas de Santo Domingo, de una de esas plazas grandes, con una señora, se lo llevaron preso, y entonces de ahí sale muerto, a los dos o tres días. Eso está muy bien. Pero, por Dios. Nosotros lamentamos tener que despedir el programa en este tenor, pero estamos preocupados, porque somos dominicanos, vivimos en la República Dominicana, y no queremos, bajo ninguna circunstancia, que ni policía ni nadie sea capaz de producir esto. No estoy acusando a nadie. Lo que estamos haciendo es bien responsable. Nosotros, como medio de comunicación, ustedes y nosotros, repudia ese hecho, y que se investigue lo más profundo, y que se sancione, porque en esta sociedad, aquí hay que dar ejemplo. Claro. Y pienso que el presidente Luis Abinader hace muy bien cuando interviene en ese Twitter y se expresa como se expresó. Entonces hay que actuar. Yo pienso que sí. Eso es lo que esperamos. O seguir actuando. Eso es lo que esperamos. Bueno, nosotros nos vamos ya.